Marisol Dovala, muy buenos días. Muy buenos días, Jasmina Alexa, lista, preparada con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Pues sí, para el día de hoy se se espera ambiente caluroso, temperaturas superior a los 30, incluso hasta los 35 grados centígrados en gran parte del país. Entonces, hay que mantener la precaución, ya lo hablábamos hace unos momentos entrecortes, que no hay que descuidarnos. ¿Se podría extender estas altas temperaturas, Marisol? Pues sí, este fenómeno continúa los próximos días, sí es probable que tengamos todavía altas temperaturas, pero por otra parte también hay un fenómeno que puede provocar el descenso nuevamente en el termómetro. Entonces, sí van a ser literal cambios muy variables en la temperatura, hay que tomarlo en cuenta. Perfecto, Marisol, te escuchamos. Muchas gracias, iniciamos con toda la información. Usted ya lo sabe, lo más actualizado que todos los días nos hace llegar el Servicio Meteorológico Nacional. Lo vemos claramente en la siguiente imagen y es que tenemos a una vaguada polar extendida sobre Baja California, en interacción con la humedad que se genera por la corriente en chorro subtropical. Para el día de hoy, en parte del norte, noroeste de la República Mexicana, se van a originar algunas lluvias puntuales, rachas de viento fuerte. Por otra parte, también ya lo platicábamos días pasados, de esta circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que genera este ambiente caluroso, estas temperaturas que en pleno febrero ya superan hasta los 35 grados centígrados. Por eso es importante conocer cómo despertamos en general. Hay que checar el mapa nacional. Tijuana despierta con 11 grados centígrados, una condición de cielo mayormente nublada, despejado para Chihuahua, La Paz, Durango, Guadalajara, incluso Ciudad de México y gran parte del sur del país. También condiciones de cielo despejadas. Acapulco con 24 grados esta mañana, 17 para Tuxtla y Mérida, Yucatán, nos reporta 18. Parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, vamos checando también el termómetro. En la Perla del Pacífico amanecemos con 17 grados, una mañana despejada mayormente soleado, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, la humedad que llega al 100%. Temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, 26 grados centígrados por la tarde. Continúa esta condición de cielo despejada, al menos en Mazatrán el día de hoy, no se esperan precipitaciones. Y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 16. Como iniciamos este día también en la capital sinaloense con 16 grados, una mañana despejada mayormente soleada, la humedad que llega al 86%, temperatura máxima que supera los 30 grados centígrados en Culiacán. Este ambiente caluroso por la tarde, 34, nos marca el termómetro, teniendo una condición de cielo mayormente nublada y por la noche la temperatura disminuye hasta marcar los 14. Nuestro pequeño viaje también por el sector de Huamuchil. Queremos conocer las condiciones del clima, 15 grados al momento, cielos despejados, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, alta la humedad ya que llega al 76%. Temperatura máxima para este sector, 31 grados centígrados por la tarde, continúa esta condición de cielo despejada y ya por la noche la temperatura nos vuelve a reportar los 15. En el sector de Guasave, nuestro viaje 14 grados al momento, una mañana mayormente nublada, sin embargo, no hay presencia de lluvia, eso sí tenemos alta la humedad al 91%. Temperatura máxima para este sector, 30 grados centígrados por la tarde, cielos despejados mayormente soleados y ya por la noche el termómetro desciende hasta marcar los 15. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, iniciamos este martes con una temperatura de 15 grados, cielos despejados, la humedad que llega al 79%, temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, 29 grados centígrados, no hay presencia de lluvia y ya por la noche la temperatura nos marca los 17. En el estado de Sonora hay que checar también las condiciones del clima, pues en Navajo amanecemos con cielos completamente cerrados y esta condición de cielo, vea usted cómo se mantiene el resto del día, la temperatura nos marca 18 grados, la humedad al 50%, temperatura máxima para este sector, 29 grados centígrados, pero a pesar de esta nubosidad no hay presencia de lluvia, de hecho es un porcentaje muy bajo, solamente el 4% y ya por la noche la temperatura nos marca los 18. En el sector de Ciudad Obregón despertamos con 19 grados, también una condición de cielo nublada esta mañana, la humedad que llega al 48%, temperatura máxima 29 grados centígrados por la tarde, continúa esta condición de cielo mayormente nublada y ya por la noche la temperatura baja hasta reportar los 18. Viajemos por Guaymas, queremos conocer también las condiciones del clima, amanecemos con 20 grados, lluvia esta mañana de ligeras a moderadas, la humedad que nos arroja el 82%, temperatura máxima para este sector del estado de Sonora, 25 grados centígrados, atención porque en la tarde cambia la condición de cielo mayormente soleado, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, pero por la noche hay un porcentaje hasta el 60% de presencia de lluvia y la temperatura nos marca los 18. Por último en la capital del estado de Sonora, Hermosillo, iniciamos este día con 19 grados, una condición de cielo nublada, esta condición de cielo se mantiene el resto del día, temperatura máxima para este sector, 26 grados centígrados, tenemos el 25% de pronóstico de precipitaciones por la mañana, tarde y noche para que lo considere y ya por la noche la temperatura nos marca los 16. Hasta aquí Jazmín Alexa, la primera parte del pronóstico del tiempo.